Para mí El Galpón durante, yo diría, 20 o 30 años ha sido un verdadero referente. Lo que yo digo, lo he dicho muchas veces, sobre todo allí en España, es que mi vida tiene un antes y un después de conocer directamente América Latina. Pero lo que me fascinó y me animó en el teatro latinoamericano que iba conociendo es la capacidad de hacer teatro a pesar de las circunstancias adversas. Yo consideraba el teatro en el sentido como militante de lucha, de ataque, de denuncia. Con el tiempo y sobre todo estas semanas aquí me he dado cuenta que lo importante de cualquier arte de combate es la resistencia. Y yo creo que el arte de la resistencia tiene un maestro en América Latina que es el Galpón.